Si no lo has probado, ¿por qué has de opinar? Si quieres un poco lo puedes cerrar, es tu decisión La gran mayoría no puede negar que la aprobó y también le gustó No puedes mentir, no es una droga, es una actividad Para encontrar un estado de paz, es fenomenal Lo que otros te digan no tiene función, es tu propia decisión Si quieres o no Es algo natural No te hace sentir mal Es algo natural, yo quiero estar Quemando el tiempo Quemando el tiempo Quemando el tiempo Enfumándoselo Quemando el tiempo Quemando el tiempo y fumándoselo Quemando el tiempo Quemando el tiempo y fumándoselo Quemando el tiempo ¡Quemando el tiempo y fumándoselo!